Chapa Santa Rosa será testigo del mejor show de rodeo con el sello de Ferrodeo. La empresa número uno de Bull Running en Guatemala y Centroamérica, este domingo 21 de agosto, a partir de las 17 horas 5 de la tarde. Lugar, Chapa Santa Rosa, con jinetes campeones de Brasil, Costa Rica, Honduras, El Salvador y lo mejor de Guatemala. Y al finalizar el rodeo, quédate porque la fiesta sigue. Con los primos de la sierra y el grupo Blindado. No te pierdas por ningún motivo esta tremenda fiesta vaquera. Patrocina el señor alcalde Enrique Arredondo, Solano Company, Ferrodeos, la evolución del rodeo en Guatemala y Centroamérica.